Ah, lloramos de la discoteca y descuidamos después de las piernas Pero es un poco, de luz de rojo, es una niña chingada Has sido tú, el que es que no te he visto Has sido tú, chica como corrido Has sido tú, la que me vio en el disco Has sido tú, Has sido tú, Has sido tú No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie a nadie a nadie en el disco No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie a nadie en el disco No quiero nada que no quiero desvistar No quiero nada que no me vio en el disco No voy en tren, voy en tren, voy en avión No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie a nadie en el disco No voy en tren, voy en tren, voy en tren, voy en tren No voy en tren, voy en tren, voy en tren, voy en tren ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé, no sé! ¡No 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 sé!